qué onda ventex el día de hoy os vengo a mostrar un vídeo tutorial acerca de cómo instalar el juego dead island en su versión read it read it en mac vale el juego como tal pues algunas versiones del juego de dead island algunas entregas de la saga de dead island pues han salido para mac como el de island 2 pero en este caso el de island riptip no salió para mac o pues no sé si algún día lo saquen pero como tal sólo está para la plataforma windows vale entonces para poder hacer funcionar este juego en macintosh pues haremos uso de un wrapper o la aplicación one skin one ready para poder pues que se ejecute los archivos o del juego ejecutables archivos.exe y demás que son de windows en lo que viene siendo nuestras mac vale bien este juego como tal pues es para la versión de steam pues porque como yo os recomiendo que pues por ahí adquieran el videojuego vale y bien inicialmente el wrapper que he tomado para poder hacerle este vídeo tutorial es un wrapper que desarrollaron en deporting team es un muy buen wrapper está como tal pues tiene bastantes bases en cuanto a librerías y demás entonces está muy bien para ir a el link de la página deporting team pues pueden solo a este link a este clic de acá y los redirigir a esta página el porter es daniel zeman daniel zeman pues tiene fama de haber creado bastantes rovers en esta página y pues en este caso pues le agradecemos lo que viene siendo el dead islander riptip además de ello pues siempre atribuyo el crédito a los porters que crean dichos rovers pues más que todo el que os voy a mostrar el wrapper que voy a usar en este vídeo tutorial es ese mismo pero sólo en base porque le he modificado algunas cosillas como actualizados updates y agregado la opción para que funcione con lo que viene siendo steam para que reconozcan la tienda de steam y también lo que viene siendo archivos xx impact para el reconocimiento de un mando de estos 360 vale bien entonces lo que viene siendo acá abajo estos son los links que vamos a utilizar entonces os voy a mostrar a continuación el wrapper que yo como modificado por decirlo o agregado un plus a el base de deportiente pesa 430.7 megabytes de lo que van en realidad a descargar y el link de descarga es este que vemos aquí vale este link lo redirigera a la página de box y acá simplemente en el banal clic en el botón y se descargará además de ello pues pueden descargar parte por parte por si de pronto así bien lo desean ok entonces se les deberá descargar estas dos partes citas punto rar en un archivo punto si completo porque pues eso como tal y lo que hace box agrupar si damos acá en el botón descargar agrupar o juntar estas dos partes en un solo archivo punto zip como el que yo tengo acá esta ventana vale en esta pantalla entonces cuando les caen les aparecerá así y simplemente para abrirlo le damos doble clic y se nos abrirá la utilidad de compresión del osx para poder descomprimir este archivo punto si entre estos descomprime pues os voy a mostrar lo que viene siendo los otros links que os dejo acá luego está el link de one skin one it y que es este de aquí que pues es para poder de que tengan esta aplicación y que les funciona como tal bien el wrapper y el botón pueden dar clic acá donde dice one skin one it y 1.7 funciona en estas versiones de osx y pues simplemente es creo que mover la aplicación del one skin one it y que vendría siendo esta de acá a lo que viene siendo la carpeta aplicaciones si nunca la han utilizado como tal simplemente la abren y aquí les va aparecer un botoncito que dice update entonces le dan clic a ese botón que dice update y esperan a que cargue unas ventanitas y luego ya cierran como tal todo ok solo tendrían que hacer eso luego el otro link es los links del juego para poder adquirir el juego este link es el link de steam en estos momentos para la fecha en que yo estoy grabando este vídeo el juego está en 80% de descuento entonces está bastante económico por decirlo así y bueno pues si de pronto cuando vean este vídeo tutorial no está en esto pues ya verán de que en algún momento puede que baje a también otra vez a este porcentaje de descuento además de ello pues acá pueden adquirir como tal juego en este link de steam además de ello pues os dejo lo que viene siendo el link de G2A que es este entonces simplemente el tal ahí nos va a redirigir a esta página de G2A donde pueden adquirir el juego a 3.71 dólares más que todo si 3.71 dólares pues si hacemos la comparación el juego normal cuesta 15 dólares entonces si estaría de más comprarlo por G2A pero como tal eso ya es gusto de cada quien yo como tal os dejo las dos opciones para que lo puedan abrir bien seguimos con lo que si viene siendo el vídeo tutorial esta carpeta que vemos aquí es lo que nos queda cuando descomprimimos este archivo punto zip que le damos doble clic entonces que esta carpeta la abrimos y vamos a seleccionar estas dos partes punto rar que son las que nos aparecen en box vale entonces la seleccionamos le damos clic derecho y vamos a la opción servicios luego a la opción extraer convertir que es esta si no tienen el video de zip pues son los archivos punto rar es decir de que pueden ser descomprimidos con cualquier aplicación que descomprima archivos punto rar como el un archiver que está de forma gratuita en el app store o el GK que también es una muy buena y conocida aplicación para descomprimir archivos punto rar o la aplicación que vosotros uséis para descomprimir este tipo de archivos vale yo como tal uso el video zip entonces por ende o uso el video zip pero no debería haber ningún problema con esta descomprimido si usáis otro tipo de aplicación vale bien luego nos queda este archivo punto dmg que yo he creado para poder poner ahí lo que viene siendo el wrapper entonces simplemente le damos doble clic en él y se nos empezará como tal a abrir este wrapper entonces simplemente vamos a esperar que esto termine bien una vez que termine de abrirse el archivo punto dmg se nos abrirá esta ventanita y aquí lo que lo único que vamos a hacer es simplemente coger este que es el wrapper y arrastrarlo a pues nuestra carpeta aplicaciones o a nuestra carpeta juegos o a donde lo deseemos tener vale yo como tal lo voy a arrastrar acá a lo que viene siendo el escritorio para pues mostrarles así como tal mejor el video tutorial vale entonces simplemente esperamos a que esto termine de copiarse y pegarse en el escritorio desde que termine de pegarse como tal el wrapper en nuestro escritorio pues vamos a mover esto un poquito para que salga mejor esto vamos a dar clic sobre él vamos a dar clic derecho vamos a ver donde dice muestra contenido del paquete y acá nos van a aparecer la serie de iconos que yo he agregado como lo que les dije que es el emulador de lo que viene siendo un mando de Xbox 360 aquí podéis abrir esto y les mostrará como una para verificarte que existe está reconociendo como tal el mando de Xbox 360 esto es la tienda de Steam de Windows que es la que vamos a utilizar y esta pues son las configuraciones de Wineskin vale del wrapper entonces simplemente vamos a ir a la tienda de Steam le damos doble clic acá y pues esperamos vale recuérdate que siempre que utilizamos wrappers así con vía Steam esto es un poquito demoradito en cuanto a abrir el Steam o el videojuego entonces simplemente seamos un poquito pacientes pero como tal es eficiente en cuanto abre vale tarda pero abre bien entonces se nos abre esta ventanita de Steam es de recordar que es el Steam de Windows por lo tanto no nos si vosotros pensáis de que con este Steam de Macintosh que tenemos habitualmente instalado en lo que viene siendo el Launchpad de nuestra computadora de nuestra Mac si pensáis de que este también podemos hacer los pasos de instalación no vale no funciona porque este Steam que acabo de abrir o acabo de abrir de este wrapper es el Steam de Windows es decir de que este si reconoce los juegos de Windows mientras que el que tenemos habitualmente en nuestra Mac no reconoce los juegos de Windows vale entonces es la diferencia entonces aquí vamos a conectarnos a una cuenta y pues nos lo guiamos ponemos el nombre de nuestra cuenta nuestra contraseña y esta casilla que dice recordar mi contraseña es muy importante que la dejemos marcada vale la marquemos esta casilla vale luego la vamos a iniciar sesión envalivamos lo que viene siendo el captcha de Steam Word vamos a finalizar y esperamos a que como tal se conecte el Steam estamos abriendo a nuestra cuenta bien efectivamente abre de forma rápida y aquí pues simplemente vamos a ir a nuestra biblioteca a nuestros juegos como tal vamos a hallar lo que viene siendo el juego Dead Island Rifted y vamos a dar clic en el botón instalar vale entonces esto aquí verifica como tal el espacio en el disco le damos siguiente aceptamos esto estas casillas deben permanecer así desmarcadas le damos luego siguiente y esperamos como tal a que esto cargue la verificación del espacio en el disco bien una vez de que termine de configurarse lo que viene siendo el espacio en el disco entonces le damos acá donde dice finalizar y podemos gestionar como tal la descarga acá si os aparece esta ventana de error esto no pasa nada simplemente le damos en close y no debe pasar nada en realidad no debe cerrarse el Steam no debe pasar nada vale entonces simplemente vamos acá a gestionar la descargas y pues acabemos de que son 3.5 GB y pues deberemos esperar eso si de pronto ustedes tienen una copia de seguridad en algún dispositivo de almacenamiento masivo simplemente pues podemos usarla para la instalación van acá a Steam y dan donde dice hacer una copia y restaurar marca la casilla restar una copia de seguridad entonces acá la busquen por lo general uno busca acá en Z porque sería Z sería como el disco bueno Z es el disco como tal el disco duro de nuestra Macintosh si lo tienen en disco externo pues tendrías que buscar alguno de estos que están aquí pero como tal ahí ya busca les debería aparecer ok y seleccionan como tal la carpeta y luego siguen los pasos siguientes y así para si tienen una copia de seguridad si no tienen una copia de seguridad tienen que esperar a que se descargue de la biblioteca vale entonces simplemente vamos a esperar eso bien una vez ya tengamos y se haya terminado de descargar el juego de Z aislan aquí de lo que viene siendo Steam y pues obviamente se haya instalado vamos a hacer un paso muy importante y es de ir acá a Steam a este icono de acá está lista y vamos a dar clic donde dice parámetros en la opción parámetros nos va a abrir esta ventanita y aquí vamos a dar clic donde dice en la partida aquí en la partida simplemente vamos a desmarcar a quitar la marca de activar la interfaz de Steam en la partida entonces la quitamos entonces esto se hace porque pues por lo general genera bugs a la hora de abrir el juego entonces simplemente desmarcamos esa casilla y luego simplemente podemos dar clic en jugar acá si bien lo deseamos y si no simplemente pues como tal cerramos acá y como tal pues este icono se queda ahí como pegado entonces le damos clic derecho le damos salir acá este icono ya como tal está full le damos doble clic y se abre pero por si las dudas de pronto porque lo puede pasar no funciona dándole doble clic ahí entonces lo pueden abrir como dije desde acá desde Steam abren acá van a su biblioteca instalados y ahí le dan jugar además de ello pueden verificar la ruta de apertura de este icono es decir vamos acá a Wineskin luego acá a Advance y esta casilla que debe estar aquí debe estar marcada porque si no está marcada simplemente el juego nos va a parecer un error entonces de nuevo que no abre vale y esta función acá debe estar acá digamos donde dice Browse vamos donde dice Program Files luego donde dice Steam luego vamos a la función a la carpeta Steam Apps luego a la carpeta Common y luego vamos a escoger el archivo Dead Island Game rayalpiso x86 rayalpiso rwti.exe vale este lo seleccionamos le damos Shoes y de esta forma nos aparece aquí no sé en realidad porque no apareció por defecto pero como tal pues yo voy a correr esto y subo el contenido ya corregir vale entonces no debería de haber problema luego cerramos esto pero si de pronto no les abre o no les aparece esto así con la dirección pues hace simplemente el paso que ya os comenté vale van acá Browse y siguen la ruta que os dije vale luego cerramos esto y simplemente vamos doble clic acá y veremos como se abre el juego vale vemos aquí que se nos abre el Steam como os dije que pues como tal lo que hace el wrapper es entrar a Steam y desde ahí ejecutar el juego vale es simplemente lo que hace así como si estuviéramos ejecutando un juego desde desde Windows vale desde el sistema operativo de Windows es lo mismo aquí vemos de que la presentación voy a bajar el volumen para poder hablar comentar algo pues saco la tecla para continuar acá de pronto si no les aparece Full Screen simplemente van acá a opciones van acá donde dice video y ponen la resolución de su computadora y en la opción pantalla completa le dan que sí vale por lo tanto se nota un lagueo porque recordate que el juego consume bastantes especificaciones y yo estoy más que todo también grabando con una aplicación que consume también parte de tarjeta gráfica y otras prestaciones de mi computadora por ende hay un pequeño lagueo pero como tal el juego funciona bastante bien en controles pues como tal predeterminadamente parece este de Xbox pueden cambiarlo acá simplemente un pedazo al lado tecla y ratón eso son cosas pre que yo tendía ahí porque como tal me toca probar el juego en mi partida le voy a dar continuar yo ahí inicié una partida como tal para poder probar de que el juego funciona decentemente en Macintosh vale muy bien aquí vemos el personaje con el mouse simplemente giro como tal la cámara o la visión del personaje podemos caminar acá con lo que viene siendo la tecla W camina bien, miren por aquí, bien funciona bastante bien vale recordate que funciona o trabaja también el juego con lo que viene siendo un mando de Xbox 360 con drivers para Mac y el X-Impact vale simplemente es conectar porque como tal el wrapper ya viene con estas configuraciones y pues obviamente tenía drivers para Mac y el mando de Xbox 360 y solo lo conectas y inicia el juego y ponen en las configuraciones pues mandos de Xbox 360 ok no sé si funciona con algún otro mando en realidad no lo he probado porque como no tengo otro X-Mando vale pero podéis probar de pronto el X-Impact funciona para mandos de PS3, PS4 en realidad no estoy seguro de ello por ende os digo que probéis vale bien yo creo que eso sería todo el juego Dead Island Rifted para lo que estemos haciendo Macintosh ejecutándolo desde un wrapper en su versión Steam ya sabéis de que si queréis apoyar al canal simplemente darle like a los videos suscribiros compartirlos es bueno también eso que se comparta como el contenido y algo que si os voy a recomendar es que simplemente también estén pendientes de lo que viene siendo la página de Google Plus de Event Tech porque ahí pues constantemente estoy publicando cosillas keys o llaves gratis para juegos de Steam hay unos algunos juegos que están muy copados muy buenos entonces algunas páginas simplemente los están regalando llaves o métodos para poder conseguir llaves los sorteos entonces yo os comento ahí para que pues ustedes puedan tener cierto juego o algo así y o cierto sorteo y así mismo pues puedan tener juegos gratuitos y legalmente de Steam vale entonces pásense por la página de Google Plus de Event Tech ya os dije por qué y yo creo que eso sería todo ya nos veremos en un nuevo video tutorial de Event Tech y hasta la próxima ¡Suscríbete!